Para los amigos de Youtube, esto es un pedacito de tortilla en la cual tiene esta carita, tiene esta ilusión óptica, tiene los ojitos, tiene la nariz y tiene la boca. Ese es el segundo ojo, este es el otro ojo, bien, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí abajo, la carita, de arriba, de costadito. Bueno, la vamos a dejar ahí, con esta ilusión óptica. Con los ojitos, la nariz y la boca. Se ve mejor el perfil. Vamos con esta carita. De nuevo, por favor. ¡Ay! ¡Gracias!